ah está el galgo corriendo con una loca loa loa chicos los vacas del rato que viene son las cinco de la mañana y cuarto casi y esta a dos ninas y esta a dos ninas ¿Lilia? Mira cómo corre... ¿Quién se agüita alguna? ¿Alguna que se agüita? ¿Pipi? ¿Vas a ir pipi? ¿Aquí tiene? Así son mis nenas, ¿eh? Están guapas, como las veis, ¿eh? Bueno, hasta aquí el besito, ¿eh? Bueno, hasta aquí el besito, ¿eh?